Señorita, ¿le gustaría? No Disculpe, mesera Quisiera No Señorita, ¿a usted le gustaría? No Pero mesera Pero mesera Pero mesera Pero mesera Pero mesera ¡Está prohibido! ¡Colearse a la mesera! Este video se presenta a los grandes sponsors de este video Te amo humillarme y todo Quítame si quieres, cariño Alcanzaré la estrella Alcanzaré la estrella Alcanzaré la estrella Presiento que hay olvido Alcanzaré la big estrella Alcanzaré mi sitio ya Chicos, nueva misión Atrapar al demonio del sexo ¡Llamame con el smodre! ¡Les vamos a cortar las bolas! Este lugar está más vacío que los ahorros de Coveni Señorita Máquima Verán ¡Nidiosa! Nosotros estábamos ¿Sabe quién ocasionó esto? ¿Sabe quién ocasionó esto? Fue Claro que lo sé Yo lo sé todo El demonio del sexo Claro está Señorita Máquima Señorita Máquima Nosotros planeábamos prepararle un cevichito pero ¡Alto! Eso ya está planeado Está todo resuelto Mi asistente Coveni los llevará Coveni Adelante por favor Mucho gusto Soy Coveni Los acompañaré a la recepción ¿Y por qué el cuchillo? Y para más placer Bueno Yo me uniré a ustedes más tarde Tengo cosas que hacer Como le cambió la voz a la señorita Máquima, ¿verdad? Ah Antes que él se me olvide Oye Denji No olvides guardar un lugar ¿Quieres? Ay papanta Ay Me va a dar Me va a dar ¿Ya viste? Es mi esencia natural aquí ¿Qué vas a hacer? Eh, eh ¿Ya viste? ¿Ya viste? La señorita Máquima Quiere justamente que le aparte un lugar ¿Pero y tú no? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? Está bien Está bien Está bien Pero una cosa No te olvides ¿Qué? Del enano ¿Qué enano? El que pega con la mano ¡Oh! ¡Qué! ¡Ah! ¡Toma! Me vengué por dos Me vengué por dos ¡Ay! ¿Sabes qué, pendejo? ¿Sabes qué? ¡Tómale, güey! ¡Tómale, tómale! ¿Qué se hizo? ¡Ay! ¡No! ¡No te viste! 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 Sí, va a haber muchas ¿Alguien ha visto unas yemas por ahí? ¡Ah! Te disculpen por la interrupción Pero tengo que llevarlos La señorita Máquima No le gusta a la gente ¡Déjame temblar! Ahorita vamos En cuanto encuentren las yemas ¡Déjame temblar, Blancito! Dale dos Préstame ¡Ay! Hola Buenas noches Soy joven Y hoy seré su mesera Les puedo traer cualquier bebida Que necesiten Y recuerden No se pueden culiar a la mesera ¡Chale! ¡Aaah! ¡Maldita sea! ¡Eso es lo mejor! Pobre niña Ahora que voy a comer de pastre ¿Cómo suena el golpe? Sí Eso jamás va a cambiar, güey Eso justamente como se me suena ¿Seguro que quieres? ¡Aaah! A ver ¿Qué? ¿Quieres? ¿Sabes si quiere que es eso? Eso es huevo Es tartare ¿Dónde está el huevo? Es Es carne de res cruda No, me bugueo Está rico, dame otra Es como sushi Es como sushi de res Mira Mira Es quimchi No, se volvió a caer La puta que me parió Jimeno, no deberías tomar tanto ¿No te parece? Estás tomando demasiado Acá hay otro Déjala, déjala, déjala Cállate No me pidas que deje el vicio Acá hay otro Detesto a la gente viciosa como tú ¿Dónde están mis cigarrillos? Mis pasatientos ¡Wow, power! ¡Gracias! Dormir y comer Acá hay otro Y sin pear ¿Pone darte ese power? ¿Quién me haces? Mesera, mesera Ven, por favor Ven, ven Antes de seguir pidiendo más cosas Quería preguntarte ¿Segura que está prohibido? ¡Ay, sí! ¡Está totalmente prohibido! Preguntaba si estaba prohibido fumar Si estaba prohibido fumar Porque me gusta fumar Eso es lo que me preguntaba Mira Míralo Míralo, power Ese no está prohibido Puede hacer Aprove... Ya lo vi Tranquila, tranquila Aprovechándose la mesera Aprovechándose la mesera Aprovechándose la mesera Aprovechándose la mesera ¡Dónde está! ¡Está quemado! ¡Pero no me importa! ¡Todo me entra! Déjame agarrar Tenji, ¿desde cuándo tienes unos ojos tan interesantes? ¿Qué? ¿Yo qué? A ver, que no se te va a olvidar que me tienes que dar mi besito, eh Que no se te va a olvidar que me tienes que dar mi besito ¡Ay! Y eso sí lo voy a reclamar Con mucho gusto O sea, la verdad tú siempre me pareciste súper como lindo, o sea Eso es nada más Tenji Espera, está muy caliente eso Como máquina Estoy más caliente yo Cierra los ojos Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios, esto está pasando Oh por Dios ¿Qué va a pasar? Sí Agua, caray, qué asco No me va a pasar, ni Ah, mira, esta no le cayó tanto ¿Quieres o no tú también? Esta no le cayó tanto No, gracias, yo paso Algo por qué celebrar Adoro los finales felices ¿Me pasas el kimchi? Es el rojo No sé que te calles No, yo no quiero eso Yo solo quiero tragar Si te gusta tragar Ya sabías que tus besos sabían a mierda, pero tampoco para tanto Ah, mira, sí, gracias Qué asco Ah, claro, me refería a eso No, no, Señorito, aquí no se lo estoy haciendo Chacé aquí en un esposo No, chacé aquí en un esposo No, chacé aquí en el esposo No, chacé aquí en el esposo Está mal No, 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 no Mi primera vez sería con Maximo No que está pasando aquí en mi propia casa pablo lorenza tú con la que quiera aquí puedo comerme a quien quiera tú no me quieres hacer caso no, Jimeno no bueno, Jimeno siempre quiso estar mojadita mientras tanto, en un mundo paralelo encontré arroz con pollo ¿qué? 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 ¿arroz con pollo? déjase un ratito, ven, ven quiero cumplirle el sueño a los fans nos vamos a casar pero si eres arroz con pollo está bien, ¿por qué no? ¿por qué no? mira, aquí nos podemos vestir mira, mira a ver oh no sabía que había mira, usa esto espérate, creo que ay, qué chero te lo ¡ah, no! ¡me lo he puesto yo! a ver bueno, aquí yo me pongo este a ver, acércalo a ti ¡hoy! 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 ¿y? también puedes ponerte esto mira, mira, mira a ver, pónmelo vamos a cumplirle el sueño a todos los fans vamos a casarnos ¿aquí? no pensé que este momento iba a llegar Jimeno te estuve esperando mucho tiempo con ¿qué haces con esa vaina? bueno te estuve esperando Jimeno mucho tiempo porque quiero cumplirle el sueño a todo el fandom Jimeno en la salud en la enfermedad tranqui en la riqueza y en la pobreza ¿quieres ser mi esposa? claro que sí, Aki pensé que este día nunca llegaría toca la campana al mismo tiempo que yo y seremos uno solo Telín, Telín Telín, Telín Jimeno ¿Telín? ¡Eso, Telín! Jimeno no aquí 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 ay que no era un sueño te quedaste dormido mucho rato toma un poco ¿dónde estoy? en la comida vamos a ver solo aprovecha ¿cuándo va a hacer la luna de mierda aquí? no sé de qué hablas Jimeno creo que tomaste demasiado no vamos a comer vas a comer eso Jimeno gracias está medio rara ¿verdad? lo quemaste se te quemó pobre Jimeno me dio pena pobrecita ay pobre Chita la Jimeno vuelve 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 Jimeno vuelve adviérteme ¿en qué capítulo? me gusta aparecer con comida de repente mi novia es más bonita que la tuya la mía se guiso y se guiso ¡ah! ¡qué bonito! ¿chorizo? ¡ay! se cayó ven abuelita ven abuelita cuando vas a robar la pasa más dulce la puta ya se me quitó el hambre cómete mi parte ya se me quitó el hambre a mí no dámela toda y la carne también oigan como que ya se demoró mucho la señorita Máquima ¿no? dijo que venía después de nosotros ya llegué perros y le cambió la voz otra vez quítate tú que llegó la caballota a ver chicos ¿qué hacen aquí? en un lugar como este yo les había apartado un lugar mucho más exclusivo y más privado vamos síganme ay me va a dar ay me va a dar me voy a llevar este plato y no lo voy a saber yo me llevo la chela qué mamadas elegantes son estas un poco de compostura Power ya te acostumbrarás Power yo quiero yo quiero señorita Máquima solo a nosotros se nos ocurre traer demonios a un lugar exclusivo déjeme brindar por favor por la el gran trabajo que está haciendo usted chin chin dale aquí tú también eres un gran trabajador sí que le doy totalmente a mi trabajo cada día como buen cazador de demonios casi la cago casi la cago quiero quiero chocomil lo que necesiten aquí no vendemos no creo que tienen chocomil aquí un danonino no sé tal vez una brochita de pollo carne como brochita de pollo tal vez sea de tu gusto le puedo dar más vino una cerveza a ver de momento dale carne al demonio que está allá para que deje de jorobar la paciencia hay algo que no les he dicho sobre el demonio del sexo y eso es que emite un sonido aturdidor para atacar a sus enemigos pobres empaque sus cosas porque tenemos una misión muy importante el demonio del sexo ha aparecido en la ciudad de tokio japón a que clase de sonido se refiere señorita máquina un sonido insoportable para cualquier humano y cualquier demonio así que preparen sus cosas porque nos iremos a cazar a ese demonio y ese sonido es como suscrito p Gracias por ver el video.